The Wild Project Pues que disfruten de esa fantasía de Japón Si es, no Y que si de verdad les gusta Japón tanto, o sea, si tienen Esa imagen tan idealizada Que no se vayan a vivir ahí Porque les va a estropear el concepto De Japón que tienen, y eso es muy feo Porque la ilusión que tienen Y que le ponen al manga Al anime, al cosplay, que les flipa Que es su vida, que es su pasión Si van a Japón es muy probable Que se les caiga el mito Y que acaben renegando De muchas de sus pasiones Hablas de vivir, no de ir ahí a pasar un par de semanas Eso es maravilloso No hablo de tres meses, seis meses Hablo de dos años en adelante A ti te pasó Tú no eras tan flipado Pero toda la ilusión que tú tenías de Japón Y no ha vuelto No ha vuelto A mí me da un poco de pena porque he perdido Mucha de la pasión que yo tenía Yo ya cojo un manga O veo un anime Y ya no es lo mismo No siento lo mismo Mató una parte del Japón que yo quería Que es culpa mía Porque no existe El Japón que yo quería no existe No es real Pero ahí está También es un poco lo que nos venden Claro Es como quien quiere ir a Estados Unidos Y no Pues yo imagino a los mexicanos Lo típico Que cruzan El sueño americano Que van Tío Tienes muchos mexicanos Que te dicen Pues sí Estoy viviendo en la frontera Pero llevo cinco años Limpiando letrinas De ilegal En un piso compartiéndolo Con otros seis mexicanos Con seis latinos Lo que sea Con miedo Que si me pillan Me mandan aquí Que tal A ver Si estás en Estados Unidos La calidad de vida Será mejor que en México Depende Pero no es No estás viviendo Como un americano La imagen que tú tienes Claro Y lo de Japón ya es A muchos niveles Porque no tan solo es El tema laboral Es el tema cultural Es el tema social Que va más allá O la ilusión Ahora pasa mucho Con Corea del Sur también Ahora está viendo Como esta Ola de Te da pereza esta gente Sí A mí también me da mucha pereza No te voy a engañar No me da pena y sí Me da ternura Me da ternura y me da envidia Porque son capaces De disfrutar De algo En la medida En la que yo ya no puedo Pero me da un poco de cosa Porque digo Jo Es que están viviendo Una ilusión Una fantasía El Japón que ellos Tienen en la mente Y que dicen que les va a encantar Muchos comentarios Jo Es que Yo debería haber nacido en Japón ¿No? Es algo muy habitual O no Es que Jo Japón es mi país Digo no No porque no lo sabes No sabes lo que estás diciendo Que no es culpa suya Porque no han vivido la experiencia Pero Pero bueno Pues sí Me da un poquito eso Decir Jo Que inocente Que inocente Que inocente